¡Oh! Vamos a cantar fuerte para el video Dice ¡Tan fuerte! Aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Cosas del amor Que he llegado yo a tu corazón Cosas del amor 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 Cosas del amor